Cápsula informativa, la información estatal, regional y municipal, más relevante. Iniciamos. ¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. A la bio, a la mao, a la laura. Eso, muchísimas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos sentimos muy honrados de que hoy nos reciban aquí, en esta región tan noble. Viene acompañada nuestra secretaria de nuestro querido presidente municipal anfitrión, Gerson Calixto Dátoli, presidente municipal constitucional de Coetzalán del Progreso. Muchas gracias, estimado presidente, como siempre, por tu autoanfitrionía y también todo el apoyo de tu equipo de trabajo. Es para su servidor un honor nuevamente recibir a esta gran secretaria, la mejor secretaria, y debo decirlo que lo ha demostrado con trabajo, con cercanía con la gente y sobre todo con resultados. Un gusto recibirla en Coetzalán, en su casa, secretaria Ana Laura Altamirano Pérez. Sea usted bienvenida a esta región de la Sierra Nororiental, y a todos les pido que la recibamos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, secretaria. Desde este lugar envío un cordial saludo y agradecimiento a nuestro gobernador constitucional del Estado de Puebla, al licenciado Miguel Barbosa Huerta, por todo el trabajo realizado, los beneficios, tanto para el municipio de Coetzalán y toda la región. De nuestra parte, sea usted el medio secretaria, por enviarle este cordial saludo al señor gobernador, y también el agradecimiento por todos los beneficios del cual nuestra población ha sido beneficiada. Un saludo afectuoso al señor gobernador del Estado de Puebla. Hoy es un día importante, es en el arranque de este programa de recuperación de la cafeticultura en el Estado de Puebla. Debo de reconocerle a la secretaria que después del paso del huracán Greis aquí en nuestro municipio, que el campo poblano y en este caso tanto Coetzalán y los municipios cercanos, pues sufrieron graves pérdidas. En ese momento la secretaria estuvo personalmente recorriendo localidades de nuestro municipio y también de otros municipios, y que pronto llegó un apoyo para esos productores que desafortunadamente salieron perjudicados. Y hoy pues arranca este programa importantísimo para la cafeticultura en el Estado de Puebla, y para ello pues debo de reconocer ese trabajo incansable que viene haciendo la secretaria Ana Laura Altamirano, en esta importante área como lo es el campo, y que hoy en día pues el campo coetzalteco, los cafeticultores coetzaltecos, pues van a ser beneficiados, sí, alrededor de 858 productores con fertilizante para el café. A todos ellos les pido que le brindamos un fuerte aplauso a nuestra secretaria y a nuestro señor gobernador por este importante apoyo que es un gran número de productores que van a ser beneficiados, después de este huracán que dañó cultivos, pues yo creo que es importantísimo, y ha sido importantísimo que la Secretaría del Gobierno del Estado, pues no hayan olvidado a estos productores, que han venido trabajando, trabajando, que durante estos tres, cuatro años que ha estado al frente de la secretaria, que han estado trabajando, lo decía, muy cerca, muy cerca de los productores, y que se ha visto que en realidad, sí, se ha habido un beneficio para los productores. Pues secretaria, sea usted bienvenida a Coetzalán del Progreso, de verdad muy agradecido como siempre, lo he dicho y lo he mencionado, que como nunca el campo coetzalteco ha sido beneficiado por el gobierno del seado Miguel Barbosa, y usted como Secretaria de Desarrollo Rural. Sea usted bienvenida a Coetzalán su casa, y nuevamente a nombre de todos los productores, externarle el agradecimiento por estar tan cerca, y sobre todo el poder ayudarles. Muchas gracias, sean bienvenidos amigas y amigos presidentes municipales. Puebla sabe y huele a café A través de la Secretaría de Desarrollo Rural, el gobierno del estado impulsa y recupera la cafeticultura poblana, consolidando a Puebla como uno de los principales productores y exportadores de café en México. Hoy nuestro estado es reconocido por la calidad de su café, gracias al trabajo de las y los productores de las sierras Negra, Norte y Nororiental, quienes han estado de la mano del gobierno de Puebla para generar el café que hoy ocupa un lugar importante en los mercados más especializados de México y el extranjero. Puebla cuenta con una política cafetalera única a nivel nacional, que beneficia a todos los eslabones de la cadena. A través de la entrega de paquetes tecnológicos con insumos de alta calidad, es que hoy Puebla ocupa el primer lugar nacional en rendimiento por hectárea. En tan solo tres años, Puebla pasó de un rendimiento de 137.000 toneladas a 227.000 toneladas para el ciclo 2021-2022, con un incremento del 60%. Como parte de la política de recuperación de la cafeticultura poblana, la Secretaría ha emprendido una estrategia de acompañamiento técnico, que permite estar de cerca con las y los productores mediante talleres sobre cosecha selectiva, beneficiado y fermentación de café, a través de los cuales son generados lotes de especialidad con los más altos puntajes y estándares de calidad. Y le agradezco mucho al gobierno del estado, esperamos que esto siga, que no cambie, y de verdad, gracias por todos los apoyos que nos han dado a los pequeños productores. Hoy el café poblano ha llegado a las barras de café más importantes a nivel nacional, gracias a la alta demanda que tienen mercados especializados, donde es reconocida su calidad y su sabor. Mediante el trabajo de vinculación comercial realizado por la Secretaría de Desarrollo Rural, granos poblanos han llegado a países como Estados Unidos, Canadá, así como Europa y Asia, generando mayores ingresos para productoras y productores. Para reconocer la alta calidad del café poblano, la Secretaría de Desarrollo Rural realiza la catación Calidad en Taza, para premiar los mejores lotes producidos cada año en las tres sierras del estado. Hoy el café poblano ha alcanzado calificaciones entre los 85 y 90 puntos en la escala de la Asociación de Cafés de Especialidad. En 2022, la ganadora de esta catación fue Marta Cortés Tapia, originaria de San Sebastián Tlacotepec, con un café de 90.33 puntos. Estoy siendo orgullosa por mi trabajo, voy a salir adelante, voy a trabajar más, voy a conocer a ustedes más, para yo entregar mi café con ustedes, para aprender más. A fin de beneficiar todos los eslabones de la cadena productiva, el gobierno del estado realiza cada año la Expo Café Orgullo Puebla, con la exposición de más de 100 marcas locales, clínicas, talleres y otras actividades que enaltecen al café poblano y el trabajo de las productoras y productores de nuestra entidad. Tienes ganas de Puebla Soy productora de café originaria de la localidad de Zacatipan, del municipio de Coechalan del Progreso. El día de hoy es un gran día para nosotras las productores de esta región, ya que vamos a recibir fertilizantes que tanto necesitamos en el momento que más necesitamos. El café, señor gobernador, es tradición y vida para nosotras. Representa un gran esfuerzo que nuestros granos alcancen la calidad necesaria que nos piden quienes nos compran nuestro producto. Gracias a usted, a la maestra Ana Laura, que nos han mostrado que nuestro café vale más de cómo lo estábamos vendiendo hace unos años. Aquí lo vendíamos parejo a quienes nos ofrecían unos más que otro. A veces ni siquiera nos alcanzaba para pagarles a quienes nos ayudaban a cortar. Hubo varias ocasiones que dejábamos nuestras plantas cargadas de granos y tirados por los precios tan bajos. Pensábamos que era mejor dedicarnos a otra cosa. Pero somos gente de tradición y no vamos a bajar la guardia. Eso nunca, téngalo por seguro. Gracias a la Expo Café, que se organiza cada año en Puebla. Ahora sabemos que la calidad es lo más importante. Gracias a la capacitación que hemos recibido de técnicos de la Secretaría de Desarrollo Rural en nuestras propias comunidades. Sabemos cómo tratar de manera, de qué manera nuestros cultivos, cómo ir renovando nuestros cafetales, qué variedades tienen, mayor demanda y mejor precio de comercialización. No por nada, nuestro café ya está en otras partes del mundo. Es orgullo de Puebla. Nosotras, las y los productores, nos comprometemos a seguir mejorando. Confiamos en que nos seguirá apoyando, señor gobernador, para poder seguir cultivando café en muchos años más. Con las mismas ganas y ánimos de siempre para ser reconocidos en el país y todo el mundo. Reciban un saludo afectuoso de parte de nuestro gobernador, el licenciado Miguel Barbosa Huerta. Al presidente municipal de Coetzalán, gracias presidente por recibirnos nuevamente aquí en este bello y mágico municipio. Y nos encomendó poder estar atendiendo todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta la comercialización. Como ustedes ya vieron en el video, estamos atendiendo cada uno de los eslabones de la cadena, porque sabemos y consideramos que es necesario para poder obtener un café de calidad que hoy nos representa, que hoy estamos orgullosos de ese gran café que producen ustedes las y los productores. Este programa que hoy se da arranque beneficiará al menos al 50% de los productores que se dedican a esta cadena. Y bueno, mencionar y comentar que diversos analistas coinciden que en los últimos años ha habido un crecimiento en el consumo de este aromático y bueno, eso nos hace que nosotros podamos tener esa capacidad para poder estar abarcando esos mercados que hoy están demandando ese gran aromático para que sigamos conquistando no sólo el mercado nacional, sino también el internacional. comentar y decir que la posición que ocupa el estado de Puebla como productor de café, en superficie ocupamos el tercer lugar, está Chiapas, está Veracruz y después está Puebla. Pero nos debemos sentir muy orgullosos porque en estos tres años que hemos avanzado en la atención de esta cadena, hoy podemos decir que tenemos el primer lugar a nivel nacional en rendimiento. Y no debemos de bajar la guardia para que continuemos con esa posición y no sólo porque sea una posición, sino porque va en beneficio de todas las familias que se dedican a esta gran cadena. Y pues decirles que todo el año estamos trabajando con ustedes, cuando concluyó la Expo Café Orgullo Puebla, que muchos de ustedes estuvieron presentes, pues yo les decía que la cadena café no terminaba ahí en ese evento, sino al contrario, teníamos que bajar al territorio para continuar trabajando y esperar la nueva cosecha del ciclo dos mil veintidós, dos mil veintitrés. Y bueno, en ese gran trabajo que estamos haciendo en coordinación con sus autoridades locales, en conjunto con el gobierno del estado y los productores, debemos de continuar haciendo esa sinergia. Yo siempre les digo que hacemos un gran equipo de trabajo y que los resultados los estamos viendo. Y los estamos viendo porque tienen que ser en beneficio de cada una de sus familias. Y bueno, decir que y reconocer y agradecer a nuestro gobernador, que es un hombre como nosotros, sencillo, de campo, y que hoy ha puesto al sector primario, que es nuestro campo, en una de sus prioridades. En una de sus prioridades porque le destina recursos históricos para que nosotros podamos estarles entregando estos incentivos que permiten fortalecer esa cadena de producción. Esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional.